En esta charla vamos a hacer una introducción general al estudio del aparato osteoarticular mediante las imágenes. Vamos a comenzar con un cuestionario de autoevaluación. Primera pregunta, ¿conozco alguna manera de sistematizar la lectura e interpretación de las imágenes en el aparato osteoarticular? Respondemos, sí o no, evidentemente. Dos, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que permiten un análisis del aparato osteoarticular? ¿Radiología, ultrasonido, tomografía, resonancia, medicina nuclear o todas? Tres, ¿existe algún método que permita aportar toda la información del aparato osteoarticular? Sí o no. Cuatro, ¿la radiología convencional presenta hoy una utilidad rutinaria? Sí o no. En el transcurso de la charla, de la conferencia, iremos contestando estas preguntas y las volveremos a ver al final. El objetivo, entonces, de esta charla es recordar brevemente la anatomía general del sistema osteoarticular. Vamos a presentar una manera, una sistematización de las lecturas de las imágenes osteoarticulares, una propuesta de lectura. Vamos a comparar los hallazgos generales relativos con los otros métodos. Así que vamos a tratar de dar un lugar para cada uno de los métodos a título general. Y vamos a conocer alguna semiología elemental osteoarticular. Como primer medida, vamos a recordar brevemente algunos aspectos de la anatomía general del sistema osteoarticular. El sistema osteoarticular está compuesto por una complicada estructura de más de 200 huesos, un centenar de articulaciones y más de 650 músculos actuando coordinadamente. Justamente de esta coordinación saldrá la función que tiene esta región o sistema del cuerpo humano que nos permite desplazarnos y relacionarnos con el medio ambiente. Recordemos, ¿cuántos huesos formaban parte del cuerpo humano? Bueno, 208 huesos. Vamos a ver que tenemos algunos muy pequeñitos, como estamos viendo allí el estribo, que forma parte de los huesecillos del oído. Y por supuesto el hueso más grande del cuerpo humano, el fémur, que supera los 40 centímetros de longitud. Pero en ninguno de los casos, como médicos, como traumatólogo, como radiólogo, vamos a tener un hueso humano en nuestras manos. Esta forma de ver la anatomía ósea es solamente en las piezas de necropsia, ya que ni siquiera un cirujano traumatólogo en algún momento en su vida tiene un fémur, como estamos viendo en este momento en la pantalla. Por lo tanto, es una forma de ver la anatomía, que no es la que habitualmente vamos a utilizar, o no es absolutamente la que vamos a utilizar como médicos, sino va a ser en forma indirecta a través del empleo de las imágenes. Las articulaciones se dividen en varios tipos, pero podemos resumirla en tres formas diferentes. Las fijas, denominadas suturas, el ejemplo característico son los huesos del cráneo. Las semimóviles, como las vértebras, en la foto central. Y las móviles, como codo, rodillas, cadera, tobillo. Es decir, tenemos grandes tipos de articulaciones, cada una de estas con sus formas anatómicas diferentes y su constitución diferente. La parte ósea también la vamos a dividir al hueso en diferentes componentes. En el plano axial nos vamos a encontrar que existe un hueso periférico o hueso cortical, rígido, denso, compacto, que es el que aporta fundamentalmente la rigidez a la estructura, y un hueso central o hueso medular, trabecular, frágil, que es en el cual se contiene otro órgano muy importante, la médula ósea, y en el cual transcurren, por supuesto, los elementos vasculares nerviosos y linfáticos. La médula ósea, si bien es un órgano hematopoyético que no hace al sostén del organismo, su semiología, su análisis semiológico va a ser fundamental para la interpretación de la patología ósea. En el plano longitudinal, recordemos, los huesos se dividían en tres estructuras, las epífisis, o las superficies articulares periféricas, o en las extremidades, fundamentalmente en los huesos largos, las metáfisis, que eran la zona de unión de la parte central con las epífisis, donde en cierto momento de la vida se sitúa la zona de crecimiento, o cartílogo de crecimiento, como en la foto que estamos viendo, y la diáfisis, o cuerpo, o parte central del hueso, es la tercera estructura en el plano longitudinal. Volviendo a la articulación, nuevamente, en la radiografía, que lo observamos como un espacio vacío, en realidad, ese espacio vacío está compuesto por una serie de estructuras, que es muy importante recordar, está compuesta por cartílagos articulares, o cartílagos hialinos, que son las que recubren los huesos, van a ser asientos de numerosa patología, al igual que en algunas articulaciones poseen cartílagos accesorios, en este caso están dibujados como meniscos, que tienen diferentes nombres, dependiendo de la articulación, por ejemplo, en el hombro se llama rodeteglenoideo, en la rodilla meniscos articulares, en la articulación temporomandibular también se denomina menisco articular, es decir, o cartílagos accesorios, es decir, estos cartílagos también son un gran sitio de patología, tenemos cápsula articular, tenemos sinovial, que es la estructura que le va a aportar lubricación en la articulación, insertándose en la unión de las carillas laterales de las epífisis, sitio también de inicio, como vamos a ver, de un número importante de patología. Finalmente tenemos tendones, tenemos bolsas cerosas accesorias, y finalmente, por supuesto, los tejidos blandos alrededor, compuesto por músculos, tejidos grasos, piel, etc. Es decir, este espacio vacío que se observa en la radiología convencional, en realidad es un espacio muy complejo, con múltiples estructuras anatómicas, que debemos recordar su existencia y su función. Las imágenes de aparato osteoarticular, constituyen un porcentaje importante de una actividad, un servicio diagnóstico por imágenes. En general, se estima que alrededor del 20% de un servicio general, corresponden a la patología osteoarticular, lo cual no es poco, es un número muy importante, y en general, también en un servicio no especializado, la radiología convencional constituye el 40% de las indicaciones del estudio de patología osteoarticular. Por lo tanto, es un sistema, una porción del organismo, que es muy utilizado el diagnóstico por imágenes para su análisis. A continuación, vamos a presentar una manera, una mnemotecnia de lectura de las imágenes en el sistema osteoarticular. Para proponer entonces un modo de lectura, una mnemotecnia de lectura del sistema osteoarticular, recordamos nuevamente los componentes básicos de este sistema. Vamos a ver que existen los huesos, con su cortical y medular como fue visto, articulaciones que permiten un movimiento entre los diferentes huesos, partes blandas que permiten tener todas estas estructuras de alguna manera solidarias y unidas, y finalmente una distribución tridimensional que hace que la función esté asegurada. Desde el punto de vista didáctico, vamos a determinar una mnemotecnia, que se nomina A de alineación, B de hueso, en inglés por supuesto, C de cartílago, y S de partes blandas. Por lo tanto, como regla mnemotécnica, para hacer un estudio del sistema osteoarticular, vamos a aplicar con título estrictamente de recordatorio, es decir, mnemotécnico, el A-V-C's, alineación, hueso, cartílago, y tejidos blandos, para hacer una lectura completa de cualquier estructura osteoarticular. ¿Qué es la alineación? Bueno, la alineación, hemos dicho, es la distribución tridimensional de una pieza sobre la otra. La alineación no significa que tiene que estar recto. Aquí vemos la torre Eiffel, donde tiene una parte recta, pero otras partes, está perfectamente alineada, pero hay unas partes que son curvas. O vemos la alineación de la torre de Pisa, que vemos que es una alineación un poco especial. Evidentemente, la alineación no significa la verticalidad. Acá tenemos dos primeros ladrillos, por decir de alguna manera, y vamos a empezar a construir. En esta charla, vamos a hacer una introducción general. Diferentes formas de alineación. Ambas pueden estar alineadas. Si es una escalera, la de la izquierda es una alineación adecuada. Ahora, la de la derecha no sería muy adecuada. Si queremos construir un muro recto, evidentemente, la de la izquierda es una alineación adecuada, y la de la derecha no. Así, la alineación la vamos a observar, por ejemplo, en una columna, donde observamos que hay pequeñas curvas en la radiografía de frente, en la columna lumbosacra, con muy pequeña diferencia en una estructura vertical perfecta, y eso le vamos a denominar una alineación adecuada o no, dependiendo de una serie de parámetros. Evidentemente, la de la izquierda, tenemos una anomalía de la alineación, con una alteración muy conocida de rotoescoliosis. Entonces, alineación es la distribución relativa tridimensional de las estructuras, que conforma una región anatómica. Es decir, alineación no significa verticalidad. Es decir, si está alineado no significa estar en posición estrictamente vertical u horizontal, sino hay ciertas curvas que son totalmente normales, y que debemos recordarlas y reconocerlas. Acá tenemos otras dos imágenes. Fíjense en la mano, hablamos de alineación, cuando están en posición vertical un hueso sobre el otro, cuando hablamos, por ejemplo, del tercer dedo. En cambio, fíjense en la radiografía del lado, de la mano, evidentemente hay una anomalía en la alineación. Fíjense en la rodilla, la posición posterior del fémur y de la tibia, están alineadas, están sobre el mismo plano posterior. En cambio, en la otra radiografía, vemos que hay una anomalía de la alineación, ya que el fémur está avanzado, tiene una posición hacia adelante, ventral, con respecto al platillo posterior de la tibia, por lo tanto, hay una anomalía en la alineación. Cada estructura anatómica presenta su alineación normal, y con el uso y la lectura, y con el estudio, por supuesto, de las diferentes articulaciones, vamos a ir incorporando el concepto de alineación normal para cada estructura articular del cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio de rodilla, donde vemos que las rótulas están desviadas en sentido externo, es una anomalía de la alineación. Podemos medirla, hay una serie de medidas que nos van a poder determinar si está alineado o no. Esto va a depender entonces del momento de la edad, del nacimiento, infancia, juventud o adulto, muchas estructuras pueden cambiar, la alineación normal o no, y por supuesto, en caso de situación patológica, hay diferentes mecanismos patológicos que pueden alterar la alineación como traumáticos, degenerativos, inflamatorios y tumoral. Entonces, cada hueso y articulación poseen sus valores normales. Solamente la aplicación de una técnica rigurosa y el conocimiento o eventualmente el acceso a material de consulta nos va a permitir tener la certeza si una estructura es alineada adecuadamente o no. Allí proponemos, en la página de la Sociedad de Relogía de España, donde habla en protocolos, hay una serie de valores normales que podemos recuperar recuperar para su análisis. La segunda de las letras, el hueso, también por supuesto vamos a tener que estudiar la forma del hueso, la densidad, la textura, si hay una patología, si está situada en el plano longitudinal, si es epifisiaria, diáfisis o metáfisis, o en el plano axial, si es cortical o medular. Además, si es único o múltiple. Es decir, tanto de determinar la normalidad como la ausencia de normalidad, tenemos que hacer un análisis de todas estas estructuras y de la localización de las diferentes lesiones. ¿Cómo debemos interpretar las imágenes entonces? En gran parte de nuestro organismo tenemos la posibilidad de hacer lectura comparativa. Esto va a ser una ayuda muy importante para poder decir si una estructura ósea es normal o no, el poder compararlo con el sitio contralateral. Aquí estamos viendo la pelvis, por supuesto, una estructura relativamente simétrica que nos va a permitir comparar ambos lados para decir si hay áreas de mayor densidad, menor densidad, etcétera, etcétera. Aquí también, si hacemos una ampliación de caderas, podemos determinar la alineación, por ejemplo, que presenta el cuello y cabeza del fémur con respecto al cuerpo del fémur y poder determinar y compararla con las estructuras normales dependiendo de la edad, si corresponden a una alineación adecuada o no. O tenemos esto, un área plástica que genera un aumento en la densidad del hueso peroné que prácticamente en el corte por tomografía computada atiene una pérdida del hueso medular. Algunas imágenes van a ser objetivables en alguno de los métodos y no en todos. Así, por ejemplo, acá tenemos una radiología completamente normal de hombro, pero como el paciente presenta dolor óseo, le hacemos una resonancia magnética y objetivamos que tenemos una lesión perfectamente objetivable, oval, y que prácticamente en la radiología no es visible. es decir, el hueso lo vamos a poder interpretar con el empleo de los diferentes métodos. Entonces, igualmente, dependiendo del momento histórico, nacimiento, infancia, juventud, adulto, el hueso tendrá diferentes formas y características y ante la situación patológica, igualmente, lesiones traumáticas, degenerativas, inflamaciones y tumorales tendrán algunas manifestaciones características. Por ejemplo, acá tenemos una forma de interpretar una lesión ósea, una lesión única que se encuentra en el sacro de una persona adulta, la podemos observar en la radiografía con un componente fundamentalmente lítico y que tiene una curva de presentación dependiendo de la edad y localización que es característica. En algunos casos, cuando presentan algunos comportamientos típicos, vamos a poder arriesgar alguna posibilidad diagnóstica. Si pasamos al plano articular y dijimos que este espacio vacío o luz articular como se lee en una radiografía convencional, en realidad tiene una serie de elementos muy importantes, es claro que el análisis debe ser realizado desde este punto de vista, es decir, tratando de buscar imágenes o patologías o medir esos espacios articulares para determinar su normalidad. Entonces, dependerá también en este espacio articular la forma, la densidad, si hay lesiones asociadas en partes blandas, lesiones óseas o si es un solo espacio articular comprometido o múltiples las posibilidades diagnósticas. Aquí tenemos por ejemplo dos imágenes articulares, un estudio de rodilla y un estudio de sínficial pubis donde en ambos observamos calcificaciones de los cartílogos articulares y alinos característico de una de las patologías típicas articulares. O en este caso, por ejemplo, donde existe una pérdida completa del espacio articular, por ejemplo, en la imagen de la izquierda de las articulaciones interfalángicos distales o en la de la derecha de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, ambas patologías características la de la izquierda de la osteoartritis y de la derecha de la artritis reumatoide, es decir, vemos pérdida del espacio articular, vemos cambios en las estructuras óseas adyacentes, ensanchamiento de las partes blandas, es decir, hay una serie de imágenes que nos permiten hacer un análisis de la superficie articular por separado aunque recordemos que siempre debemos hacer un análisis completo, es decir, hay pérdida de alineación, hay cambios en la estructura ósea y cambios hasta ahora en la estructura cartilaginosa. Finalmente, las partes blandas las estudiaremos también con diferentes características, localización, número, cambios, etcétera, etcétera, todo eso nos va a ayudar a determinar cuál es la lesión fundamental de las partes blandas. Si, por ejemplo, tenemos una deformidad de partes blandas vinculado a la reticulación metacarpofaláctica del tercer dedo de la mano derecha y observado, por ejemplo, con un método diagnóstico por ecografía, presenciamos una imagen quística característica de un tipo de patología determinada que se denomina ganglion. Otro método diagnóstico por imagen que nos va a permitir también hacer un análisis de las partes blandas como, por ejemplo, resonancia magnética en la articulación del codo o resonancia magnética en el tendón de Aquiles donde vemos una rotura completa de éste. Nuevamente, el análisis de las partes blandas. Tenemos una resonancia magnética osteoarticular donde objetivamos que, en este caso, el menisco externo de la rodilla presente una fractura compleja con desplazamiento medial de fragmento, lesión que se denomina en asa de balde, que luego será descrita, por supuesto, llegado el momento del análisis de la patología propiamente de la rodilla. En este caso, estamos solamente haciendo un análisis de las partes blandas como también influyen en el diagnóstico de la patología osteoarticular. Buenos días. En forma de resumen, ¿qué se informa habitualmente de una exploración osteoarticular? LAVC, dijimos, alineación, hueso, cartílago, partes blandas. Dependiendo del método que utilicemos, tendrá mayor o menor autoridad para cada uno de estas de estas formas o de estas líneas de información. Pasamos ahora a comparar los hallazgos generales relativos con los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes. Y luego fueron apareciendo cada periodo en general en los últimos 50 años, prácticamente cada 10 años nuevos métodos de diagnóstico por imágenes y estos fueron aplicándose también al sistema osteoarticular. Y así vamos a ver la primera radiografía de la mano de la esposa de Röntgen corresponde evidentemente al sistema osteoarticular en 1895. Los primeros reportes en 1896 también hacen referencia al sistema osteoarticular. La fluoroscopía en 1910 también fue muy utilizada en el sistema osteoarticular. y de allí en adelante en 1940 con la tomografía lineal, 1960 con el ultrasonido, la tomografía computada en 1970, 1980 la resonancia magnética y finalmente en el año 2000 en la década que nos toca vivir prácticamente tenemos la utilización de las imágenes submilimétricas con las reconstrucciones tridimensionales y la fusión de imágenes como métodos de estudio de diferentes partes del cuerpo en este caso aplicado al sistema osteoarticular. Superposición de imágenes Si hacemos un análisis cualitativo y definimos cada uno de estos elementos de alineación aplicando radiología, ultrasonido, tomografía y resonancia magnética y ponemos un número de cruces diremos que la radiología tiene una excelente lectura de la alineación y del hueso cortical y a medida que vamos yendo hacia la parte cartílago y partes blandas presenta una mucho menor utilidad a diferencia del ultrasonido que prácticamente no tiene utilidad en la parte ósea y en la alineación y si presenta mucho mayor utilidad en los ligamentos y partes blandas finalmente la tomografía computada que presenta un uso intermedio fundamentalmente en el aspecto del hueso y la resonancia magnética es el método que nos ofrece mayor calidad de información dada la posibilidad de los estudios en tres dimensiones es decir la resonancia magnética es el método que nos va a permitir hacer mayor precisión de alineación de estudio de hueso medular cartílagos y partes blandas la otra posibilidad es la combinación de ultrasonido y tomografía perdón de ultrasonido y radiología que es una combinación muy útil para algunas articulaciones de lo contrario tendremos que utilizar la resonancia magnética cuando son articulaciones complejas o espacios complejos ya que nos permite hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los componentes del sistema osteoarticular aquí vamos a ver entonces una articulación del hombro donde vemos la alineación es decir la ubicación tridimensional de estos dos o tres huesos que forman la articulación del hombro vemos que la resonancia magnética nos permite hacer un buen análisis del hueso vemos que la radiología nos permite diferenciar muy bien hueso cortical y hueso medular el cartílago en la radiología es prácticamente visto como un espacio articular solamente y es únicamente la resonancia magnética lo que nos permite hacer un análisis del cartílago y las partes blandas en la radiología por supuesto es considerado un espacio vacío con muy poca información y es fundamentalmente la ecografía y la resonancia magnética lo que nos va a permitir hacer un análisis mucho mayor de las partes blandas retomando nuevamente entonces la alineación hueso cortical y medular cartílagos de espacio articular y las partes blandas cada uno de los métodos presenta diferentes cualidades para su análisis y vamos a hacer un pantallazo de cada uno de estos haciendo referencia generales luego cada tema en particular será visto más adelante en cada una de las unidades retomando la radiología convencional para el aparato osteoarticular tiene una visión de panorama nos hace un análisis completo de un espacio grande articular es altamente disponible bajo costo en general constituye la elección inicial para lesiones reumatológicas y traumatológicas y es muy importante en el seguimiento no nos va a permitir hacer un análisis pormenorizado de patologías complejas pero si nos da una visión de panorama y de seguimiento que es muy importante por ejemplo si queremos hacer un análisis de la columna en general prácticamente es el mejor método para poder hacer un análisis de visión de panorama donde tenemos una gran estructura y de esa manera podemos hacer tomar mediciones y poder hacer seguimientos no existe otro método que nos permita ver con estas características y a tan bajo costo este análisis en donde básicamente aquí por ejemplo una situación patológica donde vemos fracturas la visión de panorama que nos da la radiología nos permite hacer un análisis inicial rápido y poder hacer un diagnóstico rápido precoz preciso luego utilizaremos otros métodos para situaciones muy puntuales o complicaciones en especial patología inflamatoria de mano y pie donde nos permite hacer un análisis adecuado y un seguimiento por ejemplo podemos ver anomalías de la alineación cambios en la estructura ósea en la de pie por ejemplo vemos extensas áreas líticas en la de la izquierda fundamentalmente predomina ya una lesión secular con ganancia ósea por fenómenos de osteoartritis secundaria es decir nos permite hacer un análisis de la luz articular prácticamente no existe otro método que nos permita observar con estas características este tipo de patología como es la radiología convencional pasando la ecografía cuál es el valor de la ecografía en el aparato testicular bueno fundamentalmente la sospecha es de la acción en las lesiones deportivas así por ejemplo nos permite determinar si un músculo es normal podemos visualizar perfectamente las masas musculares como estamos viendo en estas dos imágenes o por ejemplo la presencia de una ruptura de la masa muscular en este caso corresponde a un desgarro parcial a donde vemos una solución de continuidad marcada por las flechas método rápido sencillo disponible incluso puede ser llevado al propio lugar donde se realiza la actividad deportiva y nos permite hacer diagnósticos muy precisos recordemos nuevamente estamos hablando de partes blandas otro desgarro por ejemplo un desgarro del músculo gemelo una desinserción parcial la presencia de líquido alrededor de un tendón vemos el tendón marcado con flechas el líquido negro alrededor del tendón la tomografía computada para que le vamos a dar uso fundamentalmente lesiones complejas traumatológicas en las que sospechamos en general fragmentos óseos interarticulares que van a requerir o van a modificar una conducta pasándola a lo mejor de un yeso a una conducta quirúrgica así por ejemplo tenemos esta fractura compleja de hombro donde se observan pequeños fragmentos óseos interarticulares solamente objetivables por este método que requieren solución quirúrgica y no solamente un yeso o un vendaje acá tenemos nuevamente dos fracturas complejas una del piso de la órbita con la presencia de aire en el piso de la órbita que requerirá un tratamiento también quirúrgico o abajo por ejemplo una fractura compleja de la cabeza humeral con la presencia de fragmentos óseos articulares que requerirán de un tratamiento quirúrgico si pasamos a la resonancia magnética en el aparato osteoarticular nos permitirá hacer un análisis muy pormenorizado de las partes blandas interarticular de las lesiones óseas con radiología negativa y la caracterización de tumores es decir recordando nuevamente es el método que más información nos aporta sobre el aparato osteoarticular además podemos agregar que presenta multiplicidad de planos del espacio multiplicidad de secuencia y una excelente resolución esto nos va a permitir una mayor discriminación tisular mejorando sensiblemente nuestros diagnósticos entonces lo multiplicé de planos axial sagital coronal otros no solo con respecto al cuerpo humano en general sino con respecto a cada plano articular en especial así por ejemplo tenemos axial coronal y sagital de la articulación del codo donde se observa un pequeño trazo de fractura en el margen anterior de la cabeza al radio solamente visible por este método ni siquiera por tomografía computada y caracterizado fundamentalmente por un edema en la médula ósea de la cabeza del radio la multiplicidad de secuencias hay un gran número de secuencias generalmente la vamos a clasificar en T1 T2 y secuencias de supresión grasa este tres grupos de secuencias fundamentalmente son las que vamos a utilizar en el sistema osteoarticular así las secuencias T1 o secuencias anatómicas donde tenemos aquí anotado en general los parámetros habituales de lectura y en los cuales las diferentes componentes osteoarticulares presentarán las señales por ejemplo el hueso cortical sin señal el hueso medular hiperintenso cartílogo articular isointenso cartílogo accesorio hipointenso etcétera etcétera es decir el recordar cada uno de los componentes y del comportamiento de esta secuencia nos permiten hacer diagnósticos pormenorizados en la secuencia T2 las mismas nuevamente presentamos la forma de adquirir una secuencia T2 con los diferentes parámetros de adquisición tiempo de repetición tiempo de eco etcétera etcétera las mismas estructuras anatómicas observadas en T1 en T2 presentan un comportamiento diferente en general el hueso cortical por ejemplo permanece sin señal el hueso medular es iso intenso por ejemplo el agua que es hipointensa ante uno acá es hiperintensa en fin cada componente presenta una señal diferente que sumado a las secuencias T1 nos permiten hacer la caracterización tisular finalmente finalmente la tercer tipo de secuencias denominadas frases negras o sensibles al agua en la cual en general todos los tejidos caen su señal a excepción de aquellos que presentan un alto contenido acuoso en particular los tumorales se transforman en hiperintenso entonces el lema es hiperintenso el tumor es hiperintenso y el hueso normal en general y los músculos normales caen sensiblemente la señal aquí tenemos la forma de realizar estas secuencias negras habitualmente se eliminan secuencias de inversión recuperación donde tienen tiempo de eco tiempo de repetición tiempo de inversión etcétera etcétera están perfectamente anotados si depende de cada equipamiento las mismas estructuras a su vez presentan otra forma de observarse de tal manera que aplicando las tres tipos de secuencias y diferentes planos del espacio podemos acercarnos enormemente a los diferentes diagnósticos y caracterizaciones tisulares en la patología osteoarticular entonces ¿cómo se realiza una IRM osteoarticular? habitualmente tres planos de espacios tres diferentes tipos de secuencias T1, T2 y secuencias negras y en general entre cuatro y seis de estas secuencias nos van a permitir hacer un diagnóstico recordemos que la resonancia magnética requiere por sobre los otros métodos más aún dirigir la secuencia y las formas de adquisición a cada patología en particular por eso es muy importante conocer aquí tenemos una lesión típica de rotura completa tendón de Aquiles donde predomina para su análisis el plano axial y el plano sagital que pone de manifiesto una solución de continuidad con cambios de señal del tendón etcétera etcétera como será visto en el momento adecuado que sea la referencia a la patología de tobillo o en esta otra lesión una lesión característica del astrágalo donde tenemos una osteocondritis del astrágalo donde la lesión fundamental es un edema y una falta de continuidad solución de continuidad del cartílogo articular y del fragmento óseo inmediato por debajo pero bueno la resonancia magnética si bien es un excelente método no puede ser utilizado en todas las personas hay contraindicaciones generales muy severas en la resonancia magnética que debemos respetar están anotadas allí fundamentalmente dependen de aquellas que poseen por ejemplo implantes metálicos dentro del cuerpo las características físicas de los pacientes el paciente va a entrar en un área estrecha por lo tanto algunas características físicas como obesidad o tamaño simplemente las personas dificultan sensiblemente su utilización la otra característica de la resonancia magnética y patología osteoarticular es el tiempo de la exploración son estudios que duran del orden de los minutos alrededor de 15 a 20 minutos por lo tanto la patología osteoarticular generalmente se caracteriza por la presencia de un dolor muy importante y esto a veces dificulta el análisis acá vemos un estudio cadera totalmente movido ininterpretable debido a la presencia de dolor durante el estudio los implantes metálicos dependerán de la localización en general el implante metálico osteoarticular no constituye una contraindicación al estudio per se si a la localización pasados 60 días de un implante metálico en particular en el sistema osteoarticular puede realizarse una resonancia magnética pero no de la articulación donde está colocado el implante metálico ya que este genera múltiples artefactos como vemos en las imágenes y lo hacen imposible a su lectura finalmente la presencia de calcificaciones constituye una dificultad para la resonancia magnética acá tenemos un osteocondroma donde en la tomografía computada vemos bien el aspecto de hongo calcificado y en la resonancia magnética no observar justamente el calcio genera una cierta dificultad es decir las pequeñas calcificaciones no son muy adecuadas para ser estudiadas mediante resonancia magnética dijimos que para objetivar patología con calcificación es muy superior la tomografía computada entonces como interpreto una resonancia osteoarticular cambios morfológicos similar a la tomografía o a la radiología convencional y cambios de señal entonces la alineación similar a la radiología y a la tomografía por ejemplo acá tenemos una rótula más o menos normal sobre el lado derecho en cambio a la izquierda subluxada lateralmente el hueso similar a la radiografía y a la tomografía computada y en la señal porque debe tener alteración del contenido o la relación grasa-agua así por ejemplo tenemos en este paciente con artropatía psoriasica tenemos la presencia de osteofitos marginales y la presencia de edema subchondral dos patologías características del hueso objetivadas objetivables por resonancia magnética y difícilmente por otro método en particular el edema subchondral cartílago vamos a observar entonces pérdida de espesor exactamente igual que en radiología o en tomografía computada y el cambio de señal por la variación en el contenido acuoso del mismo así por ejemplo tenemos una importante osteocondritis del cóndilo femoral externo donde observamos un gran edema subchondral y el aspecto irregular y con pérdida del cartílago yalino sobre la superficie articular finalmente las partes blandas se interpretan en resonancia magnética exactamente igual que en ultrasonido o en otro método dependerá de la cantidad de agua calcio y de la forma y alteración de la forma particular así por ejemplo tenemos nuevamente la rotura del tendón de Aquiles o en la rodilla de la resonancia magnética de la rodilla de la izquierda un franco engrosamiento del tendón rotuliano con tendinopatía intrasubstancia finalmente vamos a conocer alguna semiología elemental osteoarticular refiriéndonos fundamentalmente a una lesión solitaria ósea y a una lesión que interesa la articulación el análisis de una lesión ósea finalmente puede culminar con una orientación acerca de si la lesión es benigna o probablemente maligna dependiendo de algunas características si la lesión es localizada de bordes netos esclerosos y sin lesión de partes blandas tiene alta probabilidad de ser una lesión benigna si presenta componente quístico alguno de los métodos por el contrario si la lesión es extendida de bordes difusos líticos sólida o con componente masa de partes blandas tiene alta probabilidad de ser una lesión maligna tenemos tres estructuras diferentes en la imagen de la izquierda observamos un aumento en la densidad del tejido medular una lesión esclerótica y dos lesiones líticas en las imágenes medio y de la izquierda una que te presenta un componente sólido objetivado por supuesto en la tomografía computada y otra un componente quístico en una resonancia magnética pero ambas pertenecen se agrupan dentro de las lesiones de aspecto radiotransparente o líticas lo mismo la densidad es decir si hay áreas que son líticas si estas están en que porción del hueso está si está en la epífisis en la metáfisis o en la diáfisis eso va a ayudar mucho también a poder determinar la posibilidad de las lesiones acá evidentemente tenemos una extensa lesión lítica fundamentalmente epifisaria a nivel de la epífisis distal del radio y así por ejemplo las lesiones inflamatorias darán un pinzamiento simétrico erosiones osteoporosis pérdida ósea fundamentalmente en tanto la lesión degenerativa tendremos un pinzamiento asimétrico osteofito esclerosis ganancia ósea esta es una gran línea de separación entre lo que corresponde a lesiones articulares primarias de tipo inflamatoria o de tipo degenerativa no tengo aparte tenés que cuidar aquí tenemos la distribución de tres lesiones donde vamos a hablar de las imágenes y algunos aspectos tres enfermedades características osteoarticulares inflamatorias y en la fotografía o la reografía vemos característicamente lesiones sobre la segunda línea del carpo y sobre esta y la articulación metacarpofalángica perdón carpo metacarpiana característicos de la osteoartritis o artrosis que corresponde a la primera línea de las imágenes con puntos rojos es decir una lesión característica que compromete el espacio articular lo disminuye genera esclerosis de los contornos todos esos datos nos van apoyando nos van permitiendo hacer el diagnóstico en este caso de un tipo de patología concreta resumiendo entonces en forma ya de semicierre de lo que hemos conversado hemos hecho un análisis breve de la anatomía general del sistema osteomioarticular y cada uno de nosotros deberá ir a reforzar los ítems que considera que tiene que hacerlo con mayor importancia ya que hay una gran cantidad de conocimiento anatómico que es fundamental para luego interpretar la patología hemos presentado una manera de lectura de imágenes osteoarticulares presentando una mnemotecnia A, B, C, S donde A es alineación B hueso C cartílago y S partes blandas hemos comparado los hallazgos generales relativos con los otros métodos diciendo que la radiología es muy buena para el estudio de alineación y algo para el hueso pero no obstante para cartílago y partes blandas decae un poco que la ecografía es muy buena sobre todo para partes blandas pero para hueso es prácticamente nulo hemos dicho que la tomografía computada fundamentalmente la vamos a aplicar para lesiones en la que predomina el componente óseo o aquellas que presentan lesiones articulares con pequeños fragmentos óseos o cuerpos extraños y la resonancia magnética si bien es el mejor método para hacer un análisis completo del sistema osteoarticular tiene cierta dificultad con el costo con la disponibilidad y presenta algunas contraindicaciones que debemos no dejar de conocer finalmente hemos hecho un análisis de la semiología general elemental diciendo de que hay patologías que dependiendo de la ganancia ósea o pérdida ósea o las características de la lesión ósea elemental vamos a poder orientar hacia lesión benigna o lesión maligna o lesión inflamatoria o lesión degenerativa todos estos elementos nos van a permitir orientar hacia algún tipo de patología en particular entonces respondiendo al cuestionario de autoevaluación con el cual iniciamos conozco alguna manera de sistematizar la lectura bueno tenemos que decir que si es el ABC cuáles son los métodos diagnósticos que permiten el análisis del aparato en realidad son todos recordando que la resonancia es el que mejor permite hacer un análisis más completo de todas las estructuras pero cada uno tiene su lugar en el análisis pormenorizado de patologías en particular la RX sigue siendo muy buena en el seguimiento y en el diagnóstico inicial como hemos dicho el ultrasonido en las partes blandas la tomografía computada en las lesiones ósea y la resonancia magnética en general para la patología osteoarticular de articulaciones complejas existe algún método que permita aportar toda la información no, no existe un método exclusivo si bien el mejor es la resonancia no es tampoco no permite con exclusividad resolver como único método todo el diagnóstico osteoarticular y la biología convencional presenta utilidad rutinaria de hoy sí y mucha ya que es el estudio inicial es el estudio de panorama de la patología osteoarticular un estudio que nos va a permitir hacer un seguimiento de una serie de patología y nos va sigue siendo todavía un estudio rutinario para las anomalías de alineación general como por ejemplo la columna y la patología inflamatoria degenerativa de cualquier sector del organismo con esto damos por cerrado esta breve introducción o generalidad del aparato osteoarticular luego cada uno de los temas será visto en extenso en cada sector del organismo muchas gracias se les ayer de todas